... Buenas tardes a todas, Venezuela, bienvenidos al presente contacto en directo. A esta hora nos vamos a trasladar hasta la Plaza Bicentenario, esto en el Palacio Presidencial de Miraflores. A esta hora nos vamos a trasladar hasta la Plaza Bicentenario. ...el 20 de octubre de 2012, donde ya va a avanzar a la consolidación del socialismo bolivariano serrenaria del primer Congreso de Comunas y Movimientos Sociales. Vamos a escuchar de inmediato el ambiente que se vive a esta hora con las más de 2.600 comunas conformadas y los 48.000 consejos y comunales. ... 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 que a partir de este momento sea obligatorio el cumplimiento de la planificación pública y popular para todas las instancias de gobierno. Que las alcaldías, gobernaciones, ministerios y sus entes adscritos transfieran poder a las comunas y comunidades organizadas. Territorializando los objetivos y metas de cada periodo fiscal a través de los consejos de planificación comunal. Proponemos a nuestra plenipotenciaria asamblea nacional constituyente la inclusión de la comuna como el núcleo central de nuevo texto constitucional y que usted... Y que usted, presidente comunero, sea nuestro vocero ante esa instancia supraconstitucional para elevar dicha demanda. De igual manera, solicitamos la creación de los reglamentos de las leyes del poder popular. Cuarto, impulsar el efectivo funcionamiento de una red comunicacional que involucre a los medios alternativos y comunitarios, la cual permita la difusión e información de las políticas que se desarrollan en los territorios comunales. ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¡Aplausos! ¡Bien! ¡Bien! Quinto, creación de un Fondo Nacional de Financiamiento a los bancos comunales en Petro e instalación del sistema de minería digital comunal con la creación de una plataforma tecnológica alternativa al sistema bancario tradicional, así como generar un proceso de transferencia y recaudación tributaria en beneficio del autogobierno comunal y la territorialización de la economía. Igualmente, señor Presidente, solicitamos la transferencia de la empresa de algodones de Lorinoco para fortalecer la producción textil, las empresas de madera de Lorinoco para fortalecer las carpinterías comunales y la empresa de plantas madres con el objeto de tener propiedad sobre los medios de producción. Igualmente, solicitamos la instalación de una mesa de trabajo en los próximos 15 días desde las regiones productivas con el objeto de realizar un levantamiento de las empresas del Estado que puedan ser transferidas al Poder Popular. Camarada Presidente, estas fueron parte de las propuestas que derivaron de las mesas de trabajo del primer Congreso de Comunas y Movimientos Sociales. A continuación, dejo en la palabra el compañero Ángelo Juviru. ¡Comuna! ¡Comuna! Saludos Presidente Comunero Nicolás Maduro Moro. Saludos Venezuela. Bueno, hoy 20 de octubre conmemoramos el sexto aniversario del golpe de Timón, pero también queremos dejar en cuenta que conmemoramos un año de la victoria de las gobernaciones en el resto del territorio nacional. Saludar desde este espacio a nuestra compañera almiranta Carmen Meléndez, que lo está haciendo con muchas ganas en el Estado Lara. Procedo, ciudadano Presidente. Se acuerda solicitar ante usted la creación de un sistema de empresa de propiedad social de transporte, carga terrestre y flubial, que conlleve el traslado de materia prima e insumo para abaratar los costos de la producción. De igual manera impulsar la creación de una ley que permita la licitación, compra, distribución de productos comunales en todo el territorio nacional e internacional, eliminar trámite burocrativo para la importación. Octavo, activar a través del carné de la patria el registro de producción interno bruto comunal como pilar para el plan de recuperación, crecimiento y prosperidad económica de la nación. Oígase bien esta propuesta, la número 9. Solicitamos la culminación de la red de feriobreario inconclusa e impulsar una nueva red de carga nacional y vincular al poder popular en la administración y contraloría de los proyectos de la revolución. Décimo, convertir a la milicia bolivariana en una instancia que permita el desarrollo de una carrera militar e implementar un sistema de información georreferencial comunal de defensa integral de la patria. Décimo, primero, crear una nueva cátedra de las instituciones educativas en sus distintos niveles que permita el aprendizaje de las teorías fundamentales de la comuna, como epicentro de los nuevos geometrías de política y la creación del centro de investigación y desarrollo productivo comunitario, donde se fortalezca la formación en el eje de la transformación económica. El sueño de los comuneros, crear una universidad de comuneros que impulse la praxis revolucionaria para el fortalecimiento del poder popular y la construcción del Estado Comunal. Para finalizar, camarada Presidente, las comuneras y comunes de la patria nos comprometemos a sembrar la comuna, a mantener vivo el Congreso de las Comunas y autocríticamente a trascender de la representatividad, asumiendo los valores de la ética socialista que impulsa la nueva cultura comunal. Así como también, lucharemos por mantener la unidad entre las estructuras políticas y organizativas de la base. Es extravestal que nos permita la conformación de un nuevo tejido social, avanzar en la construcción de la nueva geometría del poder, en el marco del sistema de gobierno popular. Y como no expresarlo, nos sentimos orgullosas y orgullosos de que lo hemos construido con nuestros hermanos indígenas, la clase trabajadora, las mujeres, el Partido Socialista Unido de Venezuela, que para que tengamos un país congreso permanente con solo un plan estratégico en el plan de la patria 2019-2025. Finalmente, camarada Presidente, desde nuestro corazón, hoy con el alma abierta, como la firme mano que empuñó sobre la mesa, que aún nos estremece el alma, Nicolás, te encomendamos la comuna como te encomendaríamos nuestra propia vida, comuna o nada, Chávez vive, la patria sigue, viviremos y venceremos, camarada. ¡Gracias! 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 Palabras de la Ciudadana Blanca Scout, Ministra del Poder Popular para las Comunas y los Movimientos Sociales. presidente, ¡Sagra넛! ¡Gracias! 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 ¡Saludos solidarios y revolucionarios y revolucionarios y revolucionarios! Bueno, Presidente, compatriotas, camaradas, todos y todas de nuestro pueblo comunero, saludo a nuestra Vicepresidenta Delcy, a nuestro Vicepresidente Aristóbulo, a nuestro Vicepresidente Ricardo, a nuestra primera combatiente y principalmente a usted, Presidente, a todos, también a todos los ministros, ministras, compañeros, compañeras, a nuestra María León, que está aquí con nosotras. Bueno, le informo, Presidente, este es producto, estas conclusiones, de 1.762 asambleas a lo largo y ancho del territorio nacional, asambleas que se hicieron en nuestros consejos comunales y comunas, que luego fueron a una fase municipal, estadal, hasta llegar a la plenaria. Todos nuestros comuneros y comuneras llegaron aquí, a nuestra escuela de formación Simón Rodríguez, desde el día miércoles, y estuvieron trabajando intensamente. Nos establecimos en seis mesas regionales, y allí, en las seis regiones que ya usted definió, y allí estuvimos trabajando con las conclusiones que se trajeron del territorio. Nuestros voceros y voceras recogieron, de manera absolutamente comprometida y transparente, la opinión, las propuestas del pueblo comunero de base, en todo el territorio nacional. Y puedo decirle, Presidente, que estas conclusiones, solo en este encuentro ya teníamos presente el espíritu al cual usted nos convocó, a ir a fondo, a fondo con la comuna, a lo radical, al espíritu, que es el espíritu de Chávez que sigue vivo, cuando le dijo, le encomiendo las comunas, como a mi vida, Presidente, las comunas están vivas, y eso ha sido fundamento para que hayamos resistido todo el ataque, toda la barbarie imperialista en contra de nuestro pueblo, porque Chávez está vivo en el poder popular, Presidente, está hoy más vivo que nunca. Y, Presidente, fue muy importante sentir y ver que, a pesar de los reclamos, de las dificultades, la premisa, el fundamento de toda la discusión, estaba en la defensa de la patria y la defensa de la revolución. Eso fue el sustento de nuestro debate. Y una de las cosas, Presidente, también, que fue clara en todas las mesas, en todos los niveles de debate, es el respaldo al Presidente Nicolás Maduro, a su extraordinaria labor en la defensa de la patria, a su valentía, a su coraje, a su lealtad. Nuestras comunas pasan por muchas dificultades porque es una transición entre lo nuevo y lo viejo, entre lo que no ha terminado de nacer y lo que tampoco quiere morir. Pero en medio de esa transición prevalece el espíritu del proyecto bolivariano y chavista del plan de la patria. Y allí, en esa contradicción, lo que prevalece es la voluntad del pueblo que es seguir en revolución socialista y bolivariana. Nosotros, Presidente, una de las reflexiones que hicimos fue justamente ese llamado que nos hacía el Comandante Chávez a que el socialismo se construye desde abajo, se construye en el territorio. Es allí, en la comuna, donde se debe parir el socialismo, donde debemos hacer que nazca. Pero nos lo dijo también, pero una comuna aislada puede ser contrarrevolucionaria. La comuna tiene que ser, tiene que tener sus bases en el territorio, pero con una perspectiva, como nos lo decía el Comandante Chávez, desde abajo, pero tiene que ser desde lo pequeño hacia lo grande. La conexión de lo local con lo regional, con lo nacional y con lo universal. Es la única forma de que esa comuna realmente sea revolucionaria. Y nosotros podemos decirle, Presidente, que en este encuentro, en este Congreso, al que usted nos convocó para el nuevo comienzo, prevaleció la visión nacional, la visión universal de nuestro Comandante Hugo Chávez y el legado de nuestro libertador Simón Bolívar que se recoge en el Plan de la Patria. Logramos hacer no solamente el debate del Congreso, sino recoger todas las discusiones desde las siete líneas estratégicas, desde el debate para la planificación. Y por eso, hoy, Presidente, vamos a entregarle la agenda programática de las comunas, Plan de la Patria 2025. Fue un debate profundo. Donde asumimos que la comuna no es un sector, la comuna es un modelo. Y por eso toca todos los aspectos de nuestro Plan de la Patria. Es el modelo de construcción del socialismo bolivariano y chavista. Así que, Presidente, con estas conclusiones, con esta fuerza, nosotros vamos a seguir rodilla en tierra, diciéndole que hoy más que nunca, ¡Comuna! 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 del Congreso, Primer Congreso Nacional de las Comunas de Venezuela. Les agradezco el esfuerzo que han hecho en toda esta jornada, de abajo hacia adentro. Aquí no hay hacia arriba, hacia adentro, hacia la profundidad de la patria. De abajo hacia adentro, es el método. Muy importante que se haya hecho y esté en pleno desarrollo este Congreso de las Comunas. Porque es el poder popular verdadero. Es la democracia del siglo XXI, nueva, verdadera. Así como se recuerda después de siglos y siglos a los fundadores de las ideas de la república y la democracia por allá por Grecia, estoy seguro que en el futuro, estoy seguro absolutamente, se reconocerá que fue en Venezuela que nació la democracia nueva, la democracia protagónica, la democracia directa, la democracia de la comunidad, de la familia, la democracia comunal, la democracia comunera. Esta es la verdadera democracia. Cuando un pueblo tiene el poder y lo ejerce. Cuando un pueblo tiene el poder y lo ejerce. Como decía nuestra ministra, compañera Blanca Ecau, quiero felicitarla por el esfuerzo que está haciendo al frente del Ministerio del Poder Popular para las Comunas, camarada Blanca Ecau. Fácil no es, pero tampoco difícil. Complejo es el esfuerzo. Porque el esfuerzo es complejo cuando uno va abriendo un camino y uno proyecta, por aquí va a pasar el camino, que nos conduce hacia el poder popular. Y todo está cubierto de maraña, de monte. Y hay que construir el camino. Y lo diseñamos colectivamente y nos metemos con las manos, con las uñas, con cuchillos, con machetes, con hachas, con todo nuestro cuerpo a abrir el camino, a despejar el camino, a construir el camino nuevo de la nueva democracia. Porque nuestro pueblo es un pueblo rebelde, muy rebelde. Y no se la cala con nadie. Nunca se la ha calado y ahora menos nos la calamos con nadie en este mundo. Somos un pueblo rebelde, bravío, guerrero. Y ese pueblo, nuestro pueblo, ha sido subestimado y es subestimado. A mí en el mundo me dicen, recordando el discurso de la ONU, porque en el mundo me ven maduro, soy famoso. Yo voy por una calle en Turquía, en Turquía, y la gente, ¡Maduro! Voy caminando por Nueva York. ¡Maduro! Un muchacho iba caminando. ¿Verdad? ¿Quién venía conmigo? Jorge. Y vamos por... No, ¿cuál es la avenida? La quinta avenida. Una guará. Maduro por la quinta avenida. Pues puede hacer un reggaetón. Maduro por la quinta avenida y salgo yo bailando. Iba caminando y un muchacho, un grupo de muchachos, yo los veo saliendo de Central Park. A Ernesto. ¡Ja, ja! Les arde. Al escualidismo radical les arde. Cuando yo hablo, que... Soy bienvenido en Nueva York. Maduro en Nueva York. Esa es otra canción, pero en salsa. Maduro en Nueva York. Y yo iba a Aristóbulo, Delcy, caminando. Y de Central Park, hay una avenida así. Nosotros íbamos caminando por aquí, por esta calle. Central Park está allá. Un semáforo, nos paramos. Y yo veo un grupo de muchachos que vienen caminando. Y el grupo de muchachos me sobrepasa. Y uno voltea y me mira. Muchachos. Ese neoyorquino. Gringo, pues. Y me mira. Y yo dije, ¿qué reacción irá a tener? Tú, Maduro. Me dijo. Maduro. Ah, le tuve que firmar autógrafo. Me han hecho famoso. A este humilde hombre. Yo soy humilde. Yo no me dejo envanecer por nada. No tengo ego. No tengo ego. No me considero predestinado. Ni más inteligente. Ni más chévere. Ni más bonito que nadie. Soy Maduro. Soy Nico. Soy Nicolás, pues. Que se la pasaba por la calle El Loro en el valle. En el Tamarindo. Soy el mismo. Íntegro. Así, por dentro. Todos los días. Cultivo. Como es el cable a tierra. Todos los días. Reviso si el cable a tierra. Ernesto, ¿está bien? Conectado, María. Cable a tierra. De la humildad. De lo que somos. De las raíces. Y digo esto porque. En el mundo me dicen. A Maduro lo han subestimado mucho. Me dijeron varios presidentes. Y me dio una impresión increíble. Me acordé ahorita cuando tú lo señalaste. Cuando yo terminé mi discurso en la ONU. Yo estaba como transportado. Estaba muy concentrado. Muy concentrado. Y abrí el corazón y dije. Vamos con la verdad. Por la calle El Medio. Y que pase lo que Dios quiera, pues. Y hablé con la verdad. Y después me sorprendí. Después me sorprendí porque cuando, bueno, termine el discurso, me siento en la silla, viene la presidencia, me lleva hacia el cuarto ya de salida. Salgo en el cuarto de salida, me seco el sudor, había ahí una gente, me dan unos abrazos, me felicitan. Ahí me desperté, pues. Y salí a una escalera por la parte de atrás ya para irme. Y cuando salí había una cola prácticamente de los representantes de todos los gobiernos del mundo. Una cosa inusual, extraña. Y una persona de representante de un gobierno satélite de los Estados Unidos me dijo, presidente Maduro, siga adelante. A usted lo han subestimado mucho, pero usted puede, siga adelante, me dijo. Y yo recuerdo eso hoy. Lo recuerdo eso hoy aquí. Porque yo le devuelvo esa pelota a ustedes. Porque yo creo que a nuestro pueblo, a ustedes, hombres y mujeres del pueblo, los han subestimado mucho. Y yo les digo lo mismo, sigan adelante, que sí se puede, pueblo de Venezuela, sí se puede hacer una revolución pacífica, democrática, constitucional, profunda, por la vía de las comunas. El camino pacífico, constitucional y democrático de Venezuela se llama el camino comunal, el camino comunero. Nosotros tenemos un pueblo que se ha ido educando, se ha ido forjando. La clave de todo es la educación, la motivación espiritual, política, la fe en uno mismo y en la patria, la fe profunda. Nosotros los creyentes, Ernesto Villegas, nosotros los creyentes, la fe en Dios, la fe en Cristo Redentor. Y la fe en todo poder espiritual de la patria, que es grande, Venezuela tiene un poder espiritual muy grande. La fe en el poder espiritual de Huaycaipuro, de Negro Primero, de Bolívar, de Chávez, de Pedro, de Juan, de María, el poder espiritual que llevamos por dentro. Un pueblo debe forjarse, compañeros, compañeras, ustedes son líderes y lideresas del pueblo de a pie. Y ustedes deben hacer un gran esfuerzo, en primer lugar, por forjarse los valores, la capacidad de liderazgo, los valores, la doctrina, la capacidad de liderazgo, la capacidad de organización, la capacidad de gestión. El líder comunero, la lideresa comunera, debe tener capacidad para ser jefe, líder, gerente, coordinador, pedagogo, educador, educadora. Debemos reunir en la teoría y en la práctica los mejores valores de la sociedad que empezamos a construir, de la sociedad socialista que estamos construyendo. Imagínense ustedes, la contradicción histórica entre capitalismo y socialismo. Nosotros estamos saliendo del foso del capitalismo dependiente, neocolonial, neoliberal. Es el capitalismo el responsable de todos los males que está sufriendo mi pueblo. ¿Quién lo dijo? Ali Primera. Por ejemplo, yo veo con dolor lo que está sucediendo en Centroamérica. Miles, dicen que ya van más de 8 mil, hombres y mujeres centroamericanos que han iniciado una gran marcha hacia los Estados Unidos, llevando su dolor, su miseria, su pobreza, su necesidad. ¿Quién es responsable de eso? El capitalismo dependiente, neocolonial, que domina a los países centroamericanos. La dependencia de los gobernantes centroamericanos del poder imperial gringo. Ellos son los responsables que han sumido a Centroamérica en la miseria, en el atraso, en la necesidad, en el despotismo durante siglos de dictaduras, intervenciones militares, gobiernos corruptos, bandidos. Eso es lo que está pasando en Centroamérica. Y por eso los pueblos con dolor salen a decir no puedo más, basta ya. Yo quiero enviarle a los pueblos centroamericanos que van en esa marcha hacia los Estados Unidos toda la solidaridad y el amor del pueblo bolivariano de Venezuela, toda la compañía del pueblo bolivariano de Venezuela. Y le hago un llamado al presidente Donald Trump a que abra la frontera de los Estados Unidos y respete a los migrantes centroamericanos. Desde la Venezuela de la dignidad, desde la Venezuela bolivariana, le hacemos un llamado al gobierno de Estados Unidos. Al respeto al respeto a la humanidad, al respeto a la legalidad y abra las puertas. Y en vez de estar gastando miles de millones en misiles, en bombas para la guerra, invierte ese dinero en darle solidaridad cristiana, en darle apoyo a los pueblos centroamericanos. Es por eso que nosotros tenemos que forjar en Venezuela una nación independiente, soberana, libre y romper las amarras con la dependencia imperial. Y es por eso que en Venezuela tenemos que forjar un país democrático, poderoso, donde el poder lo tenga el pueblo. No cuatro camarillas, no una cúpula. Que el poder lo tenga el pueblo, en el barrio, en la comunidad, en el urbanismo. A través de la comuna. A través de la comuna, del Consejo Comunal. En Venezuela, de acuerdo a los datos oficiales, certificados por el Ministerio de Planificación, Ricardo Menéndez, tenemos 47.634 consejos comunales. ¿Qué vele la cara? 47.634. Consejos comunales activados, en distintos niveles de desarrollo. De estos 47.000, la mitad, más o menos, casi la mitad, menos, un poquito menos de la mitad, 40%. 23.418 están agrupados en comuna. ¡Qué belleza, pues! Diría yo, ¡qué belleza! ¡Qué belleza! 23.418. Hemos logrado articular, en funcionamiento efectivo, 2.597 comunas. Y la meta que nos dejó el Comandante Chávez es, en el plan de la patria, 3.000 comunas. Nos faltan 403 comunas, verdaderamente organizadas, articuladas, trabajando, en desarrollo. Aquí no nos podemos caer a coba nunca, ni dejar que nadie nos caiga a coba. No podemos dejar que nadie nos caiga a coba. Tenemos que ir por la verdad, con la verdad y solo con la verdad. 2.597 comunas. Estos son los números de quienes quieran ver la realidad venezolana. Porque en el mundo también dicen que en Venezuela hay una dictadura. En el mundo dicen que yo soy un dictador. Y ustedes saben por qué lo dicen. Para justificar cualquier barbaridad. Si Maduro es un dictador, y en Venezuela hay una dictadura, se justifica un golpe de Estado, de acuerdo a la lógica imperialista, y de la oligarquía y la derecha extremista. Por eso es que ellos repiten, comuneros, comuneras, en el mundo, que yo soy un dictador. Porque si yo soy un dictador, se justifica matarme. Como trataron de matarme el 4 de agosto, y gracias a Dios y a un milagro estoy aquí de pie, vivo. Más fuerte que nunca. Más dispuesto que nunca. No podrán con nosotros. No podrán conmigo, ustedes verán. No podrán. Estamos protegidos por el manto sagrado de nuestro Señor, Creador. Amén. Amén. Ahora, aquel que quiera saber que es democracia, yo le digo que venga a Venezuela. Ahora el 9 de diciembre, tenemos elecciones, la elección número 25, en 19 años. El 20 de mayo tuvimos la elección número 24, cuando el pueblo de Venezuela, con el 68% de los votos, me reeligió para el periodo 2019-2025, como presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Nicolás Maduro Moro. El Nico del pueblo. El Maduro del pueblo. Esa fue la elección número 24. señora vicepresidenta, ministro, alcaldesa de Caracas, camarada Erika del Valle Farías Peña. Esas 400 comunas que faltan, Erika, deberías tú organizarlas en Caracas. En Catia, en La Vega, en Antímano, en Mamera, en El Valle, en Caricuao. Caracas debería romper el récord. Y Maracaibo, y Valencia, y Barquisimeto, y Barcelona, y Barina, y San Cristóbal, y San Fernando de Apure, y Maturín, y Puerto Ordaz, y Yaracuy, y Falcón, y La Guaira, y El Zulia, y Cumaná. Tenemos que ir a con, y Mérida, y Trujillo. Miren, tenemos que ir, y Nueva Esparta, Margarita, Amazona, tenemos que ir, al fortalecimiento, de las comunas, Blanca, yo quiero que tú me mandes, en 48 horas, en 48 horas, trabajando con el equipo coordinador del Congreso, y el equipo de viceministras, y viceministros, yo en 48 horas, quiero recibir el plan, de, articulación, construcción, e instalación, de estas, 403 comunas, porque yo me quiero involucrar, personalmente, en su articulación, en su activación, y quiero visitar, estas comunas, que nos van a llevar, a la comuna, 3.000, Blanca, yo quiero poner, en mi agenda, la agenda comunal, a partir de hoy, de manera más, activa, de manera más, permanente, comuna, 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 y yo decía, ¿qué país del mundo, tiene una democracia vital, electoral, como la nuestra? 24 elecciones, esto yo se lo digo, a todo el mundo, solamente, en 10 meses, hicimos 4 elecciones, la elección, del poder constituyente, 30 de julio, la elección, de gobernadores, y gobernadoras, 15 de octubre, la elección, de todas las alcaldes, y alcaldes, de los municipios, 335 municipios, del país, 10 de diciembre, la elección, presidencial, 20 de mayo, y ahora, la elección, de concejales, municipales, 9 de diciembre, y en medio, de una guerra, de bloqueo económico, persecución, amenaza, de invasión, no me importa amenaza, carajo, Venezuela va para adelante, y no nos importa amenaza de nada, ni de nadie en este mundo, Venezuela ha decidido ser libre, y lo será, cueste lo que cueste, pero además, así es, ahora, fíjense ustedes, además, la democracia se mide, bueno, se puede medir, en elecciones, en libertad de participación política, en libertades civiles, ¿verdad? Nuestra vicepresidenta, estudió, en las más grandes universidades, de Londres, París, ustedes sabían, ¿no? Formada, en Londres, París, ella se ríe, pero es así, habla perfecto inglés, francés, y ahora está aprendiendo chino, y ella ha estudiado, el tema de los derechos civiles, los derechos políticos, Venezuela es ejemplo, en derechos civiles, en derechos políticos, 24 elecciones, hasta el día de hoy, hemos ganado 22, siempre enfrentando, la mentira, la campaña electoral sucia, ¿verdad? Ninguna elección, no las han ganado, nada de lo que tenemos nosotros, nadie nos lo ha regalado, Erika Faría, no es alcaldesa de Caracas, porque se lo haya regalado, un gringo, Erika Faría, Erika Faría es alcaldesa de Caracas, porque lo ganó, con votos, del pueblo de Caracas, Carmen Meléndez, es gobernadora, del estado Lara, porque le dio una pela a Henry Falcón, le ganó las elecciones, por pela, 60-40, estos jóvenes que están aquí, son constituyentes, de la Asamblea Nacional Constituyente, porque lo eligió al pueblo, constituyentes, del sector, del sector comunal, y yo, toda mi vida, yo fui delegado estudiantil de aula, yo fui secretario de deporte, de cultura, de un centro estudiantil, por votos, yo fui presidente, de centros estudiantiles en el Valle, por votos de los estudiantes, yo fui delegado, sindical de base, por votos, de mis compañeros de ruta, yo trabajaba en Plaza Venezuela, y ahí había 200 trabajadores, de las rutas, que dependían de Plaza Venezuela, la ruta de la Florida, la ruta del Valle, la ruta de Santa Mónica, etcétera, y allí me eligieron, mis compañeros de ruta, a este autobusero, que está aquí, me eligieron delegado de base, por votos, uno detrás de otro, y luego me hicieron directivo, del sindicato de trabajadores del metro, por votos de todos los trabajadores del metro, luego, Ernesto, tienes que escribir este libro, luego, el comandante Chávez me dijo, en el año 98, Nicolás, vamos a elecciones, y tú vas como diputado al Congreso, y me lanzaron por el Valle Coche, y le gané, le gané, a un hombre de mucho real, que se lanzó por ahí, ¿con qué? Con voto, luego, se convocó la constituyente, y el comandante Chávez me dijo, Nicolás, vas como candidato a constituyente, por Caracas, me pusieron el número 101, y este muchacho, que está aquí, con el número 101, fue elegido, por el pueblo de Caracas, como constituyente, de los que escribimos, la constitución, de 1999, luego, los nuevos poderes, la nueva asamblea nacional, y el comandante Chávez me dijo, ahora Nicolás, te toca, ser diputado, a la nueva asamblea nacional, unicameral, y así me lancé otra vez, por el Valle Coche, y el pueblo de Valle Coche, me hizo diputado, para el periodo 2000, 2005, y luego, me reeligieron, como diputado, para el periodo, 2005, 2010, y en el año, 2006, no se me olvida nunca, 7 de agosto, del año 2006, recibí una llamada, por mi teléfono, en la noche, eran como las 8, en la noche, del comandante Chávez, y hablando, hablandito, 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 me dijo, Nicolás, necesito un canciller, y he decidido, que asuman la cancillería, yo le dije, presidente, yo le dije, usted lo ha pensado bien, lo he pensado bien, te me presentas mañana, a las 10 de la mañana, y empieza tu trabajo, y así fui, canciller de Chávez, desde el 7 de agosto, del 2006, hasta su partida, y luego el comandante Chávez, ya, en su enfermedad, hace 6 años, en el mes de octubre, un 13 de octubre, me juramentó, como vicepresidente, de la república, del gobierno, democráticamente electo, que él presidía, así que he sido, ministro y vicepresidente, de gobierno, democráticamente electo, constitucionalmente electo, del comandante Chávez, y luego, vivimos aquel dolor, aquel dolor, el más grande dolor, de la vida, perder, al mejor de los nosotros, al mejor hombre, que tenía esta patria, a nuestro comandante Chávez, al más bueno, al más noble, al más humano, al más querido, al más amado, y el comandante Chávez, me dijo delante de ustedes, me dio la orden, Nicolás, si a mí me llega a pasar algo, ahora te toca a ti, asume la bandera, yo no sé qué cara puse, el que sabe muy bien, que cara puse, el 6 de diciembre, en la noche, en La Habana, dos días antes, el único testigo, que escribió todo, compañero Jorge Arreaza, después me contó, bueno, yo sentí un gran dolor, que le podía responder al comandante, si tu jefe, gigante, al cual tú te has preparado, para apoyar con tu vida misma, si es necesaria, te dice, ahora te toca a ti, quien sabe qué cara puse yo, y él me dijo, sí Nicolás, ahora te toca a ti, prepárate, si yo no salgo bien de esta operación, o me voy, asume la rienda, confío en ti, y luego estuvo 6 horas convenciéndome, casi hasta el amanecer, el 7 volvimos a hablar, unas 5 horas más, ya él se estaba despidiendo, y el 7 regresamos, para él dar su alocución, el 8, de diciembre, y así fue, aquel 5 de marzo, a las 4 y 25 de la tarde, se nos fue, y yo asumí, las riendas, nosotros, como pueblo, asumimos las riendas de la patria, hubiera sido imposible, un solo hombre, asumir, tamaña responsabilidad, de un gigante de la historia, yo siempre lo dije, y yo siempre lo dije, yo siempre lo dije, un gigante, solo puede ser sustituido, por otro gigante, y el único gigante, que ha habido, y que hay aquí, se llama, el pueblo revolucionario, de Venezuela, con su presidente Maduro, al frente, ahora, esto lo digo, porque, me tocó, me tocó, Jorge Rodríguez, es testigo, porque fue mi comandante, mi comandante de campaña, mi jefe de comando, Jorge, Rodríguez Gómez, hoy, vicepresidente de cultura, y comunicación, y ministro de comunicación, e información, a Jorge, le tocó, ir al frente, la campaña, conmigo, y yo nunca había sido, candidato a nada, bueno, había sido, candidato, a delegado estudiantil, de clase, a directivo, de centro estudiante, a presidente, de centro estudiante, eso es importante, había sido, candidato, a delegado de base, a directivo, del sindicato del metro, importante también, fui directivo, de unos cine club, en los barrios del valle, sé bastante de cine, por lo menos, de aquella época, en los años 70, del siglo pasado, y había sido candidato, con la fuerza del partido, del gran polo patriótico, a diputado, pan comido, digo yo ahora, a constituyente, pero candidato, a presidente de la república, pónganse ustedes, en mis zapatos ahorita, candidato a presidente, para ocupar el espacio, del gigante Chávez, naguara, a mí no me da miedo, pero me entra un frito, pero los bolivarianos, somos así, y los chavistas, somos arrechos, vamos espalantes, nada nos para, tenemos el ejemplo, del gigante, tenemos el ejemplo, de Chávez, y yo fui, me inscribí, en la candidatura presidencial, no tenía, ni comando de campaña, ni asesores, y lo que teníamos, era un dolor, que nos tumbaba, el cuerpo, todos los días, pero había que levantarse, ¿verdad? a buscar la vida, a mantener vivo, el proyecto, y me lancé, a la candidatura presidencial, con un candidato, profesional, mi gran amigo, y compañero, Enrique Capriles Radofsky, Enrique, mi saludo de amistad, vale, yo te quiero mucho, lo abandonó, Julio Borges, Julio Borges, se fue a vivir, a una mansión en Bogotá, ahora Capriles, está solito, él tenía, diez años, en su proyecto presidencial, asesores gringos, financiamiento gringo, apoyo gringo, todos los medios de comunicación, lo apoyaban, y ya había competido con Chávez, y había sacado, una pilita de votos, y fuimos a las elecciones, el 14 de abril, y el 14 de abril, el pueblo dio, lo que se llama, una manifestación gigante, un ejemplo, de conciencia, de compromiso, y le cumplió a Chávez, y me hizo, por el voto popular, constitucionalmente, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, a mí nadie me regaló la presidencia, a mí la presidencia, no me la regaló, el Departamento de Estado, de los Estados Unidos, ni el presidente de Estados Unidos, ni la oligarquía, ni la burguesía nacional, no, y luego lo que pasó, seis años, una pela en seis años, y yo me he quejado, no me he quejado nunca, he aguantado la pela, y en medio de la pela, hoy podemos decir, la revolución, está de pie, y está más fuerte que nunca, y una manifestación clara de ello, es la victoria electoral, las victorias consecutivas, de constituyentes, gobernadores, alcaldes, y presidentes de la República, cuatro victorias en línea, la oposición, la oposición cuando se vio disminuida, debilitada y dividida, entonces se apartó del camino electoral, yo le digo, al mundo entero, desde la ONU, y desde Caracas, en Venezuela, hay un presidente constitucional, democrático, y en Venezuela, hay una poderosa democracia, popular, comunal, libre, soberana, más libre, que cualquier otra democracia, es importante dar esa batalla, Blanca, Ricardo, Delcy, Aristóbulo, Ernesto, Jorge, compañeros, Eric, Villarruel, todos, 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 todos los que tenemos responsabilidad, dar esa batalla, en la conciencia nacional, y dar esa batalla, en el mundo, defender la democracia venezolana, no aceptar, las insolentes declaraciones, de los gobiernos satélites, del imperialismo, aquí, en el continente, contra la democracia, pero hay otras formas, de medir la democracia, por donde Venezuela, también sale muy fortalecida, la democracia económica, por ejemplo, nosotros estamos ya, hemos presentado, el presupuesto, del año 2019, a la asamblea nacional, constituyente, y podemos medir, el presupuesto de Venezuela, y el presupuesto de Colombia, el presupuesto de Venezuela, y el presupuesto de Argentina, el presupuesto de Venezuela, y el presupuesto, de los Estados Unidos, de Norteamérica, y ver, cuánto dinero, qué porcentaje, se invierte, en la salud pública, en la educación, en la vivienda, en la cultura, en la recreación, en la generación, de seguridad social, en Venezuela, la inversión social, en educación pública, salud pública, vivienda, seguridad social, pensiones, cultura, recreación, para el 2019, Ernesto, supera, el 75%, del presupuesto, de la nación, venezolana, naguará, récord mundial, récord mundial, pero si lo queremos buscar, en lo social, la democracia, para hacer una comparación, del poder, que tienen los pueblos, busquémoslo, en la comuna, y allí si, somos insuperables, ahí somos invencibles, yo le digo, a los embajadores, europeos, porque en Europa, se la pasan hablando, de Venezuela, y yo le digo, a la embajadora, de la Unión Europea, y le digo, a la canciller, de la Unión Europea, Mogherini, ustedes se la pasan, hablando de Venezuela, y no conocen, a Venezuela, ustedes solamente, reciben los reportes, del Departamento de Estado, y con eso, toma decisiones, la Unión Europea, de manera intervencionista, y neocolonialista, sobre Venezuela, yo le digo, a la embajadora, de la Unión Europea, en Venezuela, le digo, a los embajadores, de Europa, para poner un ejemplo, le digo, a la Mogherini, quieren conocer, una democracia, profunda, en lo social, vayan, vayan a visitar, las comunidades, vayan a visitar, al pueblo venezolano, para que vean, esta experiencia, de los consejos comunales, de las comunas, de la democracia directa, como la democracia directa, que soñaron, los utopistas, en Venezuela, se está haciendo realidad, y la estamos haciendo realidad, con el pueblo humilde, con el pueblo de a pie, con su educación, con su cultura, con su voluntad política, es otra democracia, la que tiene Venezuela, no es la democracia, solo partidista, de un partido político, y el otro, que compite en el poder, no, en Venezuela, el poder, cada día que pase, lo debe tener, cada vez más, las comunas, los comuneros, y las comuneras, el poder popular, cada día que pase, el viejo modelo, de democracia, burguesa, partidizada, superarlo, porque la democracia, verdadera, tiene que ser, la democracia directa, de un pueblo, culto, de un pueblo, educado, de un pueblo, con conciencia política, con valores, estamos hablando, de 47 mil 634, consejos comunales, ojalá los embajadores, de la Unión Europea, la embajadora, de la Unión Europea, la señora Mogherini, también, viniera a visitar Venezuela, y conociera, la experiencia hermosa, respetable, digna, de millones, de hombres y mujeres, humildes del país, que todos los días, se reúnen, en asamblea democrática, que todos los días, atienden, los temas, de servicios públicos, de educación, de cultura, de alimentación, de su comunidad, que todos los días, atienden, las necesidades, la opinión, las demandas, es una democracia, especial, única, que nosotros, debemos mostrar, la Cancillería, tiene que mostrar, en el mundo, en Estados Unidos, en Europa, desde donde, se nos atacan, nos atacan, las élites, si estuviéramos, en los tiempos, de las cañoneras, como las llamaban, hace tiempo, ellos hubieran, mandado sus barcos, y sus tropas, y seguro, ya estuviéramos, en los campos, de Venezuela, con una carabina, al hombro, defendiendo, la tierra, venezolana, sagrada, y su libertad, pero como, el tiempo, imperial, de las cañoneras, se acabó, ahora, ellos, intervencionismo, mediático, diplomático, político, persecución, financiero, sanciones, económicas, sabotaje, ¿quieren ver democracia? porque nos acusan, que es que en Venezuela, no hay democracia, esa es la acusación, principal, que nos hacen, no, ustedes saben, que quieren de Venezuela, no es la democracia, porque ellos apoyan, a regímenes, muy corruptos, y muy dictatoriales, en el mundo, no sean hipócritas, imperialistas, del mundo, ellos lo que quieren, es el petróleo, el oro, y las riquezas, de nuestra tierra, de nuestro país, y quieren desmontar, la riqueza más grande, que tiene el país, que no es el petróleo, ni es el oro, quieren desmontar, el valor más grande, que tiene el país, que es el proyecto, bolivariano, de dignidad, de democracia, de justicia, de revolución, que estamos llevando adelante, esa es la verdad, queridos compañeros, y debemos nosotros, defender la verdad, como decía, creo que citando, al comandante Chávez, Blanca, ¿verdad? Las dimensiones, de la comuna, la dimensión local, comunitaria, la dimensión regional, la dimensión nacional, el congreso, las comunas, y la dimensión universal, hacia el mundo, yo les pido a las comunas, que constituyamos, y construyamos, desde ya, desde su hogar, desde su comunidad, constituyamos, compañeros, un poderoso, poder comunicacional, que permita mostrarle, al país, pero sobre todo, permita mostrarle, al mundo, la verdad, de la democracia, venezolana, la verdad, de la conciencia, y los valores, del pueblo, de Venezuela, vamos a hacerlo, Blanca, una de las tareas, principales, que te doy, Aristóbulo, a ti como vicepresidente, del socialismo, territorial, ustedes se imaginan, que los miles, de dirigentes, comuneros, y comuneras, que los millones, de participantes, en las comunas, reciban todos los días, información, video, Jorge Rodríguez, videito, información, por la vía que sea, la computadora, y el que no lo tenga, que lo para, para dar la batalla, por Venezuela, cada quien busca, sus balas, cada quien busca, sus teléfonos, y vamos a la batalla, no lo hacemos, con las uñas, hagámoslo, con las uñas, pero no digamos, que no se puede, o no se puede, si se puede, bueno, vamos a constituir, un poderoso, movimiento, de redes sociales, comuneras, para la batalla, nacional e internacional, por la verdad, de la democracia, venezolana, de la libertad, venezolana, del poder, comunal, y popular, de Venezuela, se los pido, de manera especial, es una batalla, muy especial, compañero, que se los pido, muy bueno, todos los días, tenemos que ir aclarando cosas, fíjense estos días, lo que pasó en México, con los CLAP, ustedes lo vieron, ¿alguien está informado, del tema, de los CLAP, y México? Levanten la mano, los que no están informados, ah, mire, bastante gente, o sea, que el chisme, no corre bien, ahí está, lo que pasó en México, nosotros sacamos, un comunicado ayer, con la verdad, nosotros, desde México, hace tiempo, más de un año, conseguimos la oferta, de empresarios mexicanos, para vendernos, cajas CLAP, con los productos, 24 productos, exigidos, y, estamos importando, entre otros países, desde México, parte de los CLAP, complementarios, para cumplir, con los 6 millones, de hogares, y avanzar, hacia la meta, de los CLAP, de 6 millones, de hogares, atendidos, integralmente, con los CLAP, el imperialismo, ahí mismo, dio la orden, y han tratado, de sabotearnos, en México, las compras, normales, que hacemos, de manera, legal, comercio, normal, nadie, nos los financia, nadie, nos regala, las cajas CLAP, desde México, las pagamos, una, por una, para que llegue, al pueblo, de Venezuela, para el 20 de mayo, como venían, elecciones, en mayo, el gobierno, de México, inventó, un conjunto, de cosas, de inspecciones, para retardar, los barcos, que venían, porque creo, que estábamos trayendo, algo así, como un millón, y medio, dos millones, de cajas, de México, claro, para abrirnos, un hueco, y crear molestias, antes del 20 de mayo, el gobierno, finiquitado, ya, en desbandada, de Peña Nieto, y sus entramados, corruptos, hacia abajo, interviniendo, en una operación, comercial, de Venezuela, natural, sencilla, y con nuestros reales, con nuestro dinero, dinero, después, siguieron saboteando, saboteando, y recientemente, montaron una operación, un falso positivo, una operación, de investigación, para intimidar, y allanaron, los depósitos, los galpones, a las empresas, que producen, y nos venden, los productos, en México, para qué, para intimidar, y que ningún empresario, se atreva, a venderle, a Venezuela, el bloqueo, económico, como es un gobierno, que ya se va, y se despide, trata de judicializar, a los empresarios, mexicanos, y a los empresarios, de otras partes, del mundo, que trabajan, con Venezuela, como debe ser, los empresarios, se le plantaron, los amenazaron, que iban a demandar, al gobierno, y nos tenían, secuestrados, un millón, trescientos mil, con cajas, en container, y tuvieron que, dejar que vinieran, para Venezuela, y ya vienen, en barcos, hacia Venezuela, una buena victoria, de la verdad, pero los bandidos, del gobierno, mexicano, le impusieron, unas multas, en base a chantaje, para que ustedes, vean lo bandido, que puede ser, la derecha mexicana, y la derecha, latinoamericana, ah no, ellos dijeron, miren, se vistieron, angelitos, no todo lo que estamos, haciendo es por el bien, del pueblo venezolano, para evitar, que vayan productos, en mala calidad, y para evitar, sobreprecios, no lo hacen, con ningún país, del mundo, resultó, que eran productos, de calidad, y estaban siendo pagados, a los precios, que tienen que ser pagados, ah no, pero ellos cubren eso, queremos proteger, al pueblo de Venezuela, ah, hipócritas, farsantes, fariseos, no protegen, al pueblo de México, no protegen, al pueblo centroamericano, farsantes, hipócritas, fariseos, pero no pudieron, no pudieron, y yo les ratifico, a los empresarios mexicanos, que Venezuela está preparada, para seguir teniendo, relaciones comerciales, y seguir comprando, los productos, que necesitamos, para complementar, la dieta popular, en el programa, de los CLAP, que llega, a 6 millones de hogares, de manera directa, así se lo ratifico, todo esto es importante, comunicarlo, Ministro Jorge Rodríguez, compañero Ministro de Comunicación, es muy importante, comunicar todas estas verdades, porque estamos, en una batalla permanente, por el derecho, de nuestra patria, a vivir, he recibido de ustedes, de la compañera Rosalba, del Valle Mejía, cumaneza, y de Ángelo Américo Cubiro Noguera, del Estado Lara, Ángelo, he recibido, el documento, de conclusiones, y propuestas, de este primer congreso, de las comunas, yo les voy a pedir, en primer lugar, que, compañero, me están haciendo, llegar la agenda, el plan de la patria, 2025, de las comunas, ¿verdad? Yo les pido, que mantengamos, activado, este congreso, de las comunas, por lo menos, por dos meses más, y les pido, de manera especial, que revisen, el plan de la patria, 2025, para las comunas, y me hagan, llegar, de manera directa, todas las propuestas, y yo enmarco, Ricardo, Delcy, yo voy a ir, ahora, en el mes de noviembre, creo que voy a ir, a la asamblea nacional, constituyente, a entregar, el plan de la patria, para que la conviertan, en ley constitucional, de fiel, y obligatorio cumplimiento, en Venezuela, el plan de la patria, 2025, que empieza a regir, Venezuela, desde el 10 de enero, del 2019, hasta el 10 de enero, del 2025, seis años, en los que seré, presidente, constitucional, de todos los venezolanos, y de todas las venezolanas, seis años, de gobierno, de avance, de crecimiento, de prosperidad, de mejoría, de esperanza, renovada, seis años, de patria, seis años más, de poder popular, y esos seis años, ahora, los asumo, con mayor madurez, soy un presidente, más maduro, mucho más maduro, que hace seis años, más articulado, al pueblo, muchísimo más, que hace seis años, mucho más, preparado, para llevar, las riendas, de la patria, y además, tengo, el aprendizaje, de las mil batallas, que me ha tocado, le vi la cara, a la muerte, el cuatro de agosto, de este año, y le dije, te vas de aquí, no me toca todavía, aún me toca, mucho tiempo de vida, al frente, de este país, va de retromuerte, pero es lo primero, que yo les pido, Blanca, compañeros, compañeras, yo quiero, que este documento, que me han entregado, y todas las propuestas, que han llegado, de abajo, hacia adentro, se hagan, plan de la patria, 2025, al detalle, para yo gobernar, y cumplir, con las comunas, paso a paso, en todos los aspectos, de la formación, de la economía, de la educación, de la cultura, de la organización, es lo primero, aquí está, mira, conclusiones, me las llevo juntas, ¿ves? Mira, de abajo, hacia adentro, del plan de la patria, ¿ves? Hoy estamos conmemorando, seis años, a esta hora, del golpe de timón, del comandante Chávez, inolvidable, yo solamente pienso, seis años, Nahuara, seis años ya, María, parece que fue ayer, yo era vicepresidente, de la república, y canciller todavía, y estaba al lado, de él ahí, y él, ese día, estuvo, especialmente intenso, esa locución, fue la primera reunión, del nuevo consejo, de ministro, luego de la victoria, del 7 de octubre, la historia, hay que escribirla, Ernesto, Jorge, toda esta historia, hay que escribirla, para que se enseñe, bien, se aprenda, bien, ese acto, lo íbamos a hacer, el 17, el 18, el 19, que era una jornada, pública, del consejo de ministros, y terminó siendo, el 20 de octubre, y se llamó, el golpe de timón, de ahí en adelante, comandante, no lo pudo hacer antes, por los dolores, el mismo día, recuerdo, clarito, que entramos al despacho 1, antes del acto, el comandante sudaba, sentado en su silla presidencial, de los dolores, fortísimo que tenía en su cuerpo, casi inaguantable, se tomó un vaso de agua, respiró, y dijo, vamos, y salió, se sentó en su silla, y estuvo dos horas, dos horas y media, conduciendo el consejo de ministros, sin pestañear por el dolor, deben saber ustedes, ¿no?, en el marco en que se dio, ese golpe de timón, en el marco, de la resistencia, y la lucha de nuestro comandante, contra los dolores, que ya eran, en la etapa final de su vida, en esta tierra, con nosotros, porque yo estoy seguro, que Chávez está vivo, espiritualmente, y nos acompaña, en todas estas batallas, y no nos ha dejado solos, ni nos dejará solos, estoy seguro de eso, y allí, él fijó pautas, bien clara, poder de las comunas, y creo que hemos cumplido, lo digo también, en el método autocrítico, y crítico del comandante Chávez, Chávez utilizaba la crítica, y la autocrítica, como una escuela, para avanzar, de aprendizaje, él no utilizaba, la crítica y la autocrítica, para dañar la revolución, para desmoralizar al pueblo, para confundir a la gente, no, él utilizaba, Aristóbulo, tú lo sabes muy bien, la crítica y la autocrítica, para aprender de los problemas, de los errores, y para conseguir soluciones, inmediatas a todo, y para que salieran orientaciones, y órdenes hacia el futuro, no para de tener la revolución, por muy dura que sea la crítica, o la autocrítica, no, seamos críticos, autocríticos, duros, pero dentro de la revolución, todo, fuera de la revolución, dentro de la revolución, todo, contra la revolución, porque hay gente que juega, al chavismo crítico, y después se le ve la costura, no voy a decir nombre, a mí me da mucha tristeza, porque alguna de esa gente, la conocí, durante mucho tiempo, y le tuve cariño, pero hay gente, que se deja desmoralizar, y comprar, entonces quieren jugar, no, el chavismo crítico, y autocrítico, es la esencia, de nuestro ser, pero es para fortalecer, las bases del antiimperialismo, del anticolonialismo, del proyecto socialista, no para debilitarla, es para fortalecer, la conciencia colectiva, y avanzar sobre los problemas, no para hundirnos, y Chávez fue muy claro allí, en sus orientaciones, y dejó establecido, inclusive dijo, a veces me provoca, eliminar el ministerio de comuna, a veces me provoca, no es que lo quería eliminar, quería hacer, la reflexión autocrítica, porque los otros ministros, creen, creen, que no tienen nada que ver, con las comunas, cuando las comunas, es el centro de construcción, del socialismo territorial, humanista, y cristiano, de Venezuela, y la, a la ciudad, y la sabernura, que no tienen nada que ver, pero no tienen nada que ver, y los otros ministros es una data, Y yo creo que si regresamos crítica y autocríticamente, estos seis años hemos cumplido a medias, hemos avanzado a medias. No nos caigamos a coba, hemos avanzado, pero nos planteamos avanzar del 1 al 10 y llegamos a 5. Hemos cumplido a medias, si lo creo que falta mucho todavía, para motivar a millones de vecinos y vecinas que constituyan sus consejos comunales, para motivar a millones de compatriotas que conformen sus comunas, para avanzar en la economía comunal. Así que yo tomo este día como un día de renovación de los compromisos con Chávez. Yo tomo este día como un día de renovación de la esperanza y del plan de futuro. Y tomé nota. Por eso les digo, este congreso no se termina hoy. Vamos a darle 60 días más para llegar a conclusiones precisas, decisiones gubernamentales precisas, decisiones de la constituyente precisas. ¿Verdad, vicepresidenta ejecutiva comunal? Digo, vicepresidenta ejecutiva comunal y Delcy mira para allá. No, contigo, Delcy. Vicepresidenta ejecutiva comunal. Son las comunas, el centro de nuestra fuerza, Delcy. Ahora, no vayan a creer que no pesa el encargo que me puso Chávez en mi hombro. Cuando me agarró el hombro ese día y me dijo, Nicolás, te encargo a las comunas como encargaría mi vida. Eso pesa, eso pega. Yo creo que hemos cumplido y hemos avanzado a medias. Y falta mucho. Y creo que es el plan de la patria 2025 comunal, en el marco del plan de la patria nacional, que nos va a fijar la pauta de la aceleración del camino de las comunas. Creo que tenemos una vanguardia sólida, bien preparada, robusta. Tan robusto, mira. Tenemos una vanguardia grande, muy importante. Mervin Maldonado, compañero. Usted tiene ahora la responsabilidad del Partido Socialista Unido de Venezuela como vicepresidente de Comuna. Es muy importante que tenemos una vanguardia grande, consciente, bien organizada y profundamente vinculada a la raíz popular. Es una ventaja, es una base sólida para plantearnos la expansión y aceleración del proceso de construcción del socialismo comunal, Aristóbulo. Es una base sustentada, sólida, que no teníamos hace seis años cuando el comandante lanzó aquel espuelazo del golpe de timón. No lo teníamos. Hoy tenemos este poder forjado al calor de estas luchas de seis años. Y hay un conjunto de decisiones que sí me parece importante resaltar. Ahora, repito, Blanca, Ricardo. Yo confío mucho en Ricardo Menéndez como vicepresidente de Planificación. Me parece que es un ministro de Planificación comunal, popular, verdaderamente humilde, vinculado al pueblo. Ricardo, tengo gran confianza en ti, tú lo sabes. En tu capacidad técnica, científica, teórica, académica. Y además en la experiencia, porque tú ayudaste a escribir al comandante Chávez el plan de la patria. 2013-2019, tienes ese aprendizaje y te has mantenido, lo más importante, con tu aprendizaje y tu compromiso con Chávez, te has mantenido fiel, firme y leal a Nicolás Maduro Moro, presidente y líder revolucionario. Es una ventaja. Yo quiero que todo este plan sea contrastado con las propuestas del Congreso uno por uno. Y quiero, Blanca, que ustedes, Aristóbulo, me hagan el informe y me determinen cuál es el curso principal de avance estratégico de la construcción de las comunas en los próximos seis años y las metas año por año en todos los sectores de la vida comunal. Es un proceso de planificación perfecto para nosotros poner la atención, Aristóbulo. Esto es lo más grande que nosotros tenemos que hacer. Nosotros tenemos que llegar al momento en que las comunas y las ciudades comunales surjan, reverdezcan ciudades comunales y vayan surgiendo zonas libres de miseria, de pobreza, así como fuimos liberando al país del analfabetismo, vayamos liberando al país y podamos decretar zonas comunales, socialistas, bolivarianas, a lo largo y ancho de las ciudades, de los pueblos. Ir liberando al país del capitalismo, ir liberándolo como un ejército que va, el ejército de Bolívar liberando al país de las tropas extranjeras españolas en su tiempo. Ir liberándolo en lo económico, en lo educativo, en lo cultural, en lo organizativo, en lo político, en lo ideológico, profundo ahí, en la comunidad, en el terreno, en la familia, el papel, la distóbulo que deben jugar los hogares de la patria. Son seis millones de hogares de la patria. Cada miembro de un hogar de la patria debe ser un comunero, una comunera. Son seis millones. Un promotor comunero, un promotor de las comunas. Integrar todas las misiones, las grandes misiones. Si tiene algún sentido práctico hacia el futuro, recordar a Chávez y conmemorar los seis años del golpe de timón, ese sentido tiene en elaborar un plan perfecto para avanzar en la expansión y aceleración de las comunas como proceso socialista venezolano. Ese es el sentido grande que yo le veo. Yo pondría estos temas que tomé noto de los documentos que me enviaron ustedes y los que me han entregado hoy. En primer lugar, pondría el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Las comunas y el programa de recuperación económica, crecimiento y prosperidad. Que es el curso principal de avance en la economía. Es por la vía que nosotros vamos a reflotar al país y construir una economía productiva, sólida, diversificada, rumbo al socialismo. Las comunas y el programa de recuperación. Y en ese sentido, yo colocaría el fortalecimiento de los CLAP en todas sus dimensiones, el control de la política de precios en las calles, mercados, abastos, panaderías y todos los establecimientos, dándole poder a las comunas para la defensa de los precios acordados y justos. El fortalecimiento y retoma de los bancos comunales como centro financiero de la comunidad. La expansión del plan de siembra comunal. Y algo nuevo que ustedes me han planteado en el plan industrial del país. pero yo quiero que lo veamos bien, lo observemos bien para que sea viable y exitoso si así lo aprobamos desde el arranque que es la entrega de un conjunto de industrias nacionales en manos públicas a las comunas para su desarrollo como parte del nuevo plan industrial comunal. Claro que estoy de acuerdo. y encargo a la vicepresidenta ejecutiva comunal Delsi Rodríguez y al vicepresidente sectorial de economía Tarek El Aysami de este plan inmediato cayendo y corriendo como dice Miguel Ángel Pérez Pirela cayendo y corriendo. En fin todos los ámbitos de la economía blanca la economía comunal los conucos comunales la agricultura urbana comunal no está Margerlin aquí ¿no? no la invitaron mal hecho porque ustedes deben adoptar a la ministra Margerlin Aria ministra de agricultura urbana como un ministerio de las comunas también se los entrego a ustedes al poder comunal para el desarrollo y expansión de la agricultura urbana en los barrios en las comunidades ¿cuántas cosas? Ernesto hay que hacer ¿cuántas cosas? igualmente estoy de acuerdo compañero Diosdado Cabello Rondón que me escucháis Diosdado es contigo así el cuento de María cuando Chávez estaba María una compañera que ahora es médica ella tenía el problema que no sabía leer y escribir era analfabeta y él estaba en su casa en Petare cocinando María natural de Colombia ella y estaba cocinando en su casa una tarde y estaba Chávez hablando de la misión Robinson y tienes que estudiar y tú tienes que estudiar y ella estaba así cocinando mira es contigo María y María volteó y le entró un nervio sí María es contigo ve a inscribirte ve a estudiar María el otro día se fue se inscribió en la misión Robinson aprendió a leer y escribir y ahora es médica integral comunitaria María 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 es contigo Dios yo propongo y estoy de acuerdo en darle rango constitucional que es el más alto rango de la república a todas las leyes del poder popular que se crearon con el comandante Hugo Chávez a través de la asamblea nacional constituyente así lo propongo rango de ley constitucional es uno de los instrumentos que tenemos y lo explico el país tiene leyes normales tiene leyes especiales y tiene leyes orgánicas pero el poder constituyente puede emitir una ley constitucional y la ley constitucional tiene rango constitucional está por encima de las leyes orgánicas y sólo la puede reformar una constituyente nada más única y exclusivamente intocable las leyes constitucionales intocables entendido así o más claro atención venezuela fíjense Yo encargo al profesor, al profe, ¿quién es el profe? El profe, compañero profe El profe además es redactor constituyente de esta constitución del año 99 El profe es redactor de todos los artículos del Poder Popular Él es el redactor personal Además el profe es constituyente de la actual Asamblea Constituyente Me lo prestaron en permiso especial como ministro Yo te encargo a ti Aristóbulo Con los constituyentes, con Blanca, con el equipo, con Ricardo El equipo, el equipo Para que agarren todas las leyes Le hagan un reformateo Una mejoría, una ampliación Pertinente Revolucionaria Y la Asamblea Nacional Constituyente Reciba los proyectos Y entre en el debate y aprobación Y yo creo que Podríamos plantearnos una meta En estos 60 días Y pudiéramos hacer Una gran plenaria De este Congreso Comunal Para dos asuntos La próxima plenaria Pudiera ser En 60 días o antes Al producirse la noticia Primer punto Aprobación Del plan de la patria Comunal 2025 Y el segundo punto Promulgación De todas las leyes Constitucionales Del poder popular Ya reformadas Mejoradas Y ampliadas Por la Asamblea Nacional Constituyente Dos punticos Blanca Humilde Si los pudiéramos hacer Dentro de 30 días Mejor Aceleración Aceleración 20 de octubre 6 años Nos corresponde Acelerar El próximo punto Que tomé nota En este punto Es donde yo digo Si tenemos que aceptar Que no hemos avanzado Casi Es mi responsabilidad Lo acepto Mi culpa Mi culpa Mi gran culpa Es En el plan De transferencia De poder A las comunas No hemos avanzado Nos hemos quedado En puro buche Y pluma ¿Ustedes saben Que es buche y pluma? Ernesto Villegas ¿Lo puede explicar? La semántica La semántica Buche y pluma La próxima vez Nos hemos quedado En puro buche y pluma En puro discurso Y aplauso Vamos a transferir El poder Y no se hace nada Responsabilidad ¿De quién? Del gobierno Que no cumple Es mi responsabilidad Es mi responsabilidad Voy a arrancar ya La próxima semana Quiero arrancar Entregándole poder Al pueblo A las comunas Y pido perdón Por haber fallado En ese aspecto Próximo punto Me gusta mucho Me gusta mucho El próximo punto Demasiado El petro Y las comunas Listo Yo quiero que se haga un plan De distribución E inversión Del petro En todas las comunas Y bancos comunales Del país Y se le dé A las comunas El poder Para poder minar Las distintas Criptomonedas Del mundo Y autofinanciarse Petro Criptomonedas Y comunas Aprobado Pobrecita Delsi Le sale demasiado trabajo En estas reuniones Pero ella es muy eficiente Yo quiero un aplauso De reconocimiento A nuestra vicepresidenta Ejecutiva De la república Bolivariana De Venezuela Doctora Del Cieloína Rodríguez Gómez Constituyente También Prestada al gobierno En su momento Correcto Ajá Y por último En este avance De acciones De gobierno Inmediata Señor Profe Vicepresidente Compañero Aristóbulo Querido camarada Se ha propuesto Y yo Creo que estamos En condiciones De hacerlo Buscar la infraestructura El presupuesto El presupuesto Y creo que es una idea Maravillosa Emocionante Fundar La Universidad Bolivariana De las comunas De las comunas De Venezuela Muchas cosas Muchas cosas Todas importantes Y hablar de las comunas Es hablar de Venezuela Resolver Los problemas De los comuneros Es resolver Los problemas De los venezolanos Fortalecer Las comunas Es fortalecer La democracia La justicia social La igualdad Avanzar En las comunas Es avanzar En el siglo XXI Es avanzar Hacia el futuro Si en seis años Medio cumpliendo ¿Pudimos lograr esto? ¿Qué será En los próximos seis años? Cumpliendo ampliamente Acelerando Expandiendo Nuestra fuerza Venezuela será Territorio Comunal Aquí tengo Dos puntos De cuenta Ya para ir Finalizando Este encuentro Quedamos pendientes En treinta días Ya sabes Blanca Tienes trabajo Yo quisiera Todo esto Lograrlo en treinta días En sesenta días Ya estamos Bailando gaita En sesenta días Ya estamos En veinte de diciembre Ya estamos Mira Preparando El niño Jesús Este año No vamos a fallar Con el pernil Viene el pernil Completo Grande y gordote Para todos los clubs Del país Pernil bolivariano Vienen los juguetes Para los niños Y las niñas Y esta semana Que viene Octubre Empezamos a pagar Los aguinaldos Y la bonificación Especial Para los hogares De la patria Así que el veinte de diciembre Estamos rumbeando Bueno si tenemos que reunirnos El veinte de diciembre Está bien Por un lado rumbeamos Y por otro aprobamos Tenemos que organizar Navidades felices En todos los consejos comunales En todas las comunas Navidades felices Luces Coloridos Bandera Pesebres Fiesta Uno que otro Uno que otro guamazo Para agarrar calor Aquí tengo dos puntos de cuenta Compañero Solicitud Este me lo presenta Delcy Rodríguez Aristóbulo Isturiz Y Blanquecao Con la firma De los tres Una cosa seria Solicitud De recursos financieros Para garantizar La cosecha Almacenamiento Transporte Y logística De la producción De maíz Blanco Y amarillo En el marco Del plan De siembra Comunal 2018 En el ciclo Invierno Y el inicio De la siembra Del ciclo Norteverano Plan siembra Comunal Maíz blanco Y amarillo Por el orden De 471 millones De bolívares Aprobado De inmediato Aprobado En el marco Del plan De recuperación Crecimiento Y prosperidad Económica Hay que ampliar Para el plan 2019 De plan De siembra Comunal El espacio De siembra Este año Llegamos A 200 mil Hectarias Tenemos que ir Más allá Y demostrar Que Si se puede En segundo lugar En la agenda El decisor Igualmente Blanca Ecao Aristóbulo Isturi Delci Rodríguez Con la firma De los tres Me solicitan Recursos Para decisiones Y proyectos Del Ministerio Del Poder Popular En primer lugar Asignación De recursos Presupuestarios Y financieros Para la gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Que hay que potenciarla En segundo lugar Me piden Recursos Para La adquisición De repuestos Partes Piezas Lubricantes Aditivos Para la recuperación Y mantenimiento De la flota Vehicular De la gran Misión Barrio Nuevo Barrio Tricolor Hay que meterle Hay que meterle Con creatividad Luego Me proponen La creación La creación De una Micromisión Llamada Nutriendo Patria Coordinen bien esto Con el Ministerio De Alimentación Porque es una Micromisión En el marco De la misión Alimentación Correcto Para dotación De equipamientos Insumos De las casas De alimentación A nivel nacional Y además Me solicitan Recursos Para La aprobación Del ingreso De las madres Y padres Elaboradores De los programas Casas Alimentación Comedor Escuela Mamarosa Y Casas Alimentación Para la educación Nutricional CAREM Para su ingreso Al sistema Patria Me están solicitando Para estos proyectos La Bicoca De 949 millones De Bolívares Aprobado Aprobado Ejecútese Cúmplase Publíquese Y llévese adelante Todos estos proyectos Tan importantes Para nuestro pueblo Para nuestro país Yo siempre digo Que nosotros Lo tenemos Todos Tenemos una gran patria Venezuela Amada Cada vez más amada Yo me conmuevo Mucho Cuando veo Los testimonios De los venezolanos Que Escuchando Los cantos De sirena Fueron engañados Y se fueron Al exterior Con el plan Vuelta a la patria Hemos regresado A miles Y están inscritos Más de 20 mil Para regresar Y los voy a regresar A toditos Aquí A nuestra patria Todos los venezolanos Que están En Lima En Quito En Buenos Aires Y los están persiguiendo La xenofobia O los engañaron Los estafaron Todos vengan Vengan a pasar La Navidad Feliz en Venezuela Venezuela es la tierra Del milagro De las oportunidades De la belleza De la alegría De la bondad Venezuela es bella Y Venezuela Abre sus brazos Yo veo Los testimonios De ellos Y me conmuevo Porque ellos Tuvieron que ir A pasar La estafa La miseria Muchos Cayeron En la mendicidad Cuando yo dije Aquella vez Están lavando Pocetas Muchos de ellos Me han dicho Verdad Presidente Estábamos lavando Pocetas Cuando yo aquí En Venezuela Era taxista Era maestra Era trabajador Y me fui Engañado Me engañaron En una gran operación De engaño Por las redes sociales Para crear Una burbuja De migración Y yo me conmuevo Porque entonces Ellos vienen Y cuando llegan A Venezuela Besan Besan el piso Y le dan gracias A Dios Y dicen No me voy De Venezuela Más nunca En la vida Amo a Venezuela Aprendí a amar A Venezuela Allá Sufriendo Vejámenes En Lima En Quito En Buenos Aires Aprendieron a amar Y ahí se comprueba Aquel dicho Que yo siempre repito El que no cuida Lo que tiene A pedir Se queda Hay otro dicho Que yo siempre repito Nadie sabe Lo que tiene Hasta que lo pierde Así le ha pasado A estos compatriotas Que se fueron Engañados Y el engaño Les costó caro Y si no fuera Por este muchacho Que está aquí Maduro Estuvieran de esclavos En Quito En Lima Allá Todavía Si no fuera Si no fuera Si no fuera Por este muchacho Que han despreciado Tanto Que han Vituperiado Y difamado Tanto Si no fuera Por el plan Vuelta a la Patria Lo primero que tenemos Es la patria Es la tierra Lo primero que tenemos Es esta belleza De Venezuela Tenemos que amar A Venezuela Yo reivindico Mi amor Y llamo Al amor Nuestro Por Venezuela A cultivar el amor Por nuestra historia Por nuestra tierra Por nuestros hijos Nuestras hijas Por nuestros nietos Por nuestras nietas A cultivar el amor Por la belleza Del ambiente De la vida Venezolana Es bella Venezuela Y tenemos un pueblo Bondadoso Solidario Justo Noble Sencillo Muy humano Que la revolución Ha educado Como un pueblo Humanista Si no pregúntenle A los que han vivido Esta experiencia Fuera del país Para que ustedes vean Para que ustedes vean La diferencia Entre la nobleza Y belleza De Venezuela Y lo que ellos vivieron Allá Que no se lo deseo A nadie Y que en Venezuela No lo vive Nadie Porque en Venezuela No discriminamos Ni perseguimos A los peruanos Colombianos Ecuatorianos Ni a nadie No discriminamos Ni perseguimos A nadie Entonces nosotros Tenemos Un país bello Un pueblo Grande Una historia Heroica Nosotros tenemos Un proyecto De país De patria Somos los únicos Que tenemos un proyecto Más nadie Tiene un proyecto En este país Somos nosotros Los bolivarianos Los chavistas Tenemos un legado Al que seguir Bolívar Chávez Tenemos un Dios En quien creer Y un Cristo Por el cual Sacrificarnos Y tenemos Una historia Para construir Y además Además En Venezuela La revolución Tiene el poder Político A todo nivel En todas las instancias De manera democrática Lo tenemos todo Compañeros Dificultades Las seguiremos Enfrentando La superaremos Y le seguiremos Abriendo el camino La estabilidad El desarrollo Y la prosperidad De la Venezuela Del futuro Estoy convencido Tiene un solo nombre Esa seguridad Esa prosperidad Y ese futuro Tiene el nombre De la Venezuela Comunal Son ustedes Son ustedes Los protagonistas De ese futuro De esa grandeza Y de esa prosperidad Los felicito Hermanos y hermanas Sigamos avanzando En el proyecto De la patria comunal Seamos leales Al espíritu Crítico Y autocrítico De nuestro padre El gran comandante Hugo Chávez Y hoy 20 de octubre Hoy más que nunca Digamos Chávez vive Con fuerza y amor Digamos Chávez vive Y vive Independencia Y patria Socialista Que viva Venezuela Que viva En los comunas Hasta la victoria Siempre hermano Buenas noches Compañero Gracias Gracias Muchas gracias Con el gusto De las declaraciones Del presidente De la república Bolivariana De Venezuela Nicolás Maduro Quien ha instado A mantener Este congreso activo Bien seguíamos detalles De lo que ha sido Esta plenaria El congreso De las comunas Con el presidente De la república Nicolás Maduro Acto que se realizó En el palacio presidencial De Miraflores Actividad En la que el primer Mandatario Reiteraba Que en este ámbito Si bien no se ha avanzado Lo suficiente Como se ha deseado Como se ha proyectado También reconoce Que es la célula fundamental Esencial Del proceso democrático Venezolano Y esencial Para el socialismo Venezolano